Acá estamos amigos, gracias por estar del otro lado, estamos en C5N, hasta las 6 de la tarde estamos haciendo tarde extra en la nueva tarde de C5N, así que besos para todos y gracias por estar del otro lado. Llegó el momento de presentarlas, hace un rato les contamos quién estaba acá en el programa, cuáles son los invitados, están también Nacho Bulián. La verdad que yo estoy sorprendida porque no para un segundo, entre redes sociales, su rol de empresaria, la televisión, encima ya es el tiempo de venir acá, es una genia, gracias. Connie Anzaldi, ¿la recibimos? Venga para acá. ¡Venga para ustedes! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Cómo andan? Bien, muy lindos que están. Muchas gracias, vos también. No, perdón que te dejo esto, pero soy muy violenta, hace un poco de frío. ¿Acá? ¿Acá adentro? No sé si estamos bien, te digo. Es verdad, lo tenemos a Nachito Bulián, tenés razón, muchos invitados, amigos, amigos encima, así que es re lindo todo lo que está pasando, ahí está Nachito. Bueno, Connie, ¿en serio tenés frío? Sí, tengo frío, estoy estemplada. Es un día medio feo afuera, salieron los dedos. Sí, sí, está muy nublado. A las 6 y no salimos más. No, 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 salimos, 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 vinimos hace un rato. Siste que te canales, medio que entras y te usan para todo y después no sabes a qué hora salís. Se avivó alguien, alguien que se avivó, alguien que se avivó. No, nosotros vinimos hoy muy tranquilos, relajados, abocados a este programa y nada más. ¿Estás lloviznando ahora? Sí. ¿En serio? Sí, creo que sí. Por eso el mejor plan es venir a Tarde Extra entonces hoy. No, pasé por un jardín que estaban regando. Capaz que estaban regando, ¿no? Mañana se viene la lluvia, mañana se viene la lluvia. Bueno. ¿Cómo es un fin de tuyo? Siempre apuntamos esto a los invitados. No sé. No, 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 no. No creo que alguien pueda decir, va, por lo menos, mejor dicho, no me gusta generalizar. Yo no puedo decir cómo es un fin de semana porque ninguno es igual a otro. Sí, sí, no parás. Está muy bien. Siempre son todos diferentes. Y aparte me muero de poderte describir que un fin de semana se sucede igual al otro. O sea, me da claustrofobia. Ahora, Connie, ¿esto se traslada todo en tu vida? ¿No podés planear nada? No. ¿No? No, sí, se puede planear, pero no podés planear circunstancias iguales, idénticas. Sería un embole el mundo. Sería un embole tu micromundo, digamos, si vos tuvieras que reproducir de manera idéntica una situación a la otra. Me gustó eso del mundo. ¿Cómo es Conilandia? ¿Cómo es el mundo de Connie Ansaldi? Bueno, es un mundo, eso que te digo, es un mundo bastante impredecible. Yo creo que una de las cosas que hace que a una mente emprendedora es aquello que juega un factor preponderante, que es el factor sorpresa, ¿no? Creo que la gente que se traza un camino con metas específicas está más cómoda dentro de la estructura. Yo no funciono así. Yo me siento más cómoda dentro de lo que fluctúa. O sea, me permito una flexibilidad extrema para irme adecuando a las circunstancias. Y eso hace que todo el tiempo genere cosas nuevas, diferentes. Está bueno. Sos muy creativa, muy desprejuiciada también. Y eso ha sido como el puntapié inicial para un montón de cuestiones que hoy tienen que ver con redes sociales. Estás dando charlas de tecnología. Está muy bueno todo lo que te está pasando alrededor de esto. Sí, en realidad yo tardé siete años, seis años y medio desde que empecé con Nuclear Branding, mi agencia, hasta ahora, hasta el año 2016, en que la gente en Argentina entienda cuál era el cambio transversal que se venía a nivel comunicación. Y cuando yo empecé a hablar de esto, me miraban como si estuviera loca o lo desestimaban. Si bien era una tendencia mundial que empezó de a poquito, acá en Argentina era realmente como hablar en chino. Y bueno, por suerte hoy en día ya no se puede desestimar. Y si bien el desconocimiento es muy grande y yo me encuentro con cosas que realmente me quiero matar porque grandes empresas que hacen cualquiera, siguen haciendo cualquiera, por lo menos la intención es de hacer las cosas bien. Y se sabe que se necesita realmente, que es una realidad. Estamos hablando de las redes sociales y es algo también. No, 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 no de todo, de la comunicación. Estrategias de comunicación. El mundo online y el offline no está separado, va en paralelo, es exactamente lo mismo. Todo lo que vos haces online repercute en tu universo offline. No existe eso disociado. Claro, hay que ser coherente también, ¿no? La coherencia es fundamental, ¿no? Lo que muestra uno en la vida real y lo que muestra otra vez. Es simple, si vos te compras un televisión, haces el Black Sale, ¿cómo se llama? Black Sale, sí. Sí, Black Sale, Hot Sale o cualquiera de estos días que hacen promociones online las empresas de tecnología que venden productos tecnológicos. Y vos te compras un plasma gigante de 60 pulgadas con mega-patesets y la mar en coche. Y después ese televisor lo compraste online, pero lo tenés en tu casa efectivamente, o sea, es tangible, lo estás tocando, lo estás viendo. No funciona o no te llega cuando te tiene que llegar. La estrategia falló. A eso voy yo. No compras más, hay un usuario medio, pasan un montón de cosas. Exacto, si la tensión post-venta es mala online, también vas a dejar de comprar en esa marca. ¿Y vos pensás que esto es en Argentina o también pasa en otros lugares del mundo? No, no, no. Esto es worldwide. No existe más Argentina, México, Estados Unidos, Italia. Las fronteras están totalmente desdibujadas desde que irrumpió Internet hace más o menos 20 y pico de años ya. El tema es que cada vez somos más conscientes de esto. Yo lo percibí quizá mucho tiempo antes que otras personas que les cuesta más incorporar estos cambios. Ahora, te escuché decir muchas veces que vos, Connie, sos tu propia marca, sos tu propio CEO. ¿A qué te referís con eso y qué querés transmitir y qué mostrás vos a través de Twitter? No soy yo sola, todos somos una marca, todos somos nuestros propios CEOs. Las charlas que yo doy de marca personal justamente tienen que ver con eso, con tomar conciencia de que desde el momento en que nosotros estamos en cualquier red social y tomemos cualquier red social por la primera, la matrix de las redes sociales, que es el email, estamos poniendo en foco público quiénes somos. Incluso cuando cambiamos de identidad, incluso cambiando de identidad, esa persona está contando algo de sí mismo. O que no se quiere mostrar, o que no quiere que vean su nombre, o que no quieren que vean su foto verdadera. Estamos diciendo algo. Ese algo nos pone en perspectiva el día de mañana o el día de hoy a la hora de contratarnos para un trabajo, de tener una pareja, de tener relaciones de amistad. Atraviesa un cambio cultural gigante, porque todos los perfiles que son públicos y los que son privados también, influyen en un otro. Y todos dicen algo. Bueno, hoy en los laburos, sin ir más lejos, la gente de Recursos Humanos está viendo que lo que escribe uno, cómo es uno, para entrar a un trabajo, viste que te revisan las cuentas. Está perfecto. En Estados Unidos, ahora hace poco también salió la noticia de que en Estados Unidos, para entrar a Estados Unidos, ahora uno va a tener que informar las redes sociales, vas a tener que decir cuál es tu cuenta de Twitter, tu cuenta de Facebook. O sea, completás un formulario, Claro, eso es una locura, cómo han cambiado las cosas. Está bien, me parece bien. De cualquier manera, otra cosa que yo hago mucho hincapié para que entiendan es que todo lo que subís a Internet, queda en Internet para siempre. No es más tuyo. No es más tuyo por más condiciones y cláusulas de privacidad que tengas. ¿Por qué? Después de vos, Agus, que subís una foto en una despedida soltera, que sea, borracha, con tu familia, porque bueno, es algo que nos puede pasar a cualquiera. No, Agus, no, esas cosas no las han. No, me pone la despedida de una y juegan al abrir los regalos y tienen que hacer fondo blanco cuando se equivocan. Y la sube, porque es una foto divertida que podemos tener cualquiera de nosotras, ¿ok? Cualquiera. La sube y dice, no, la verdad me desubiqué con esta foto, ¿para qué la subí? La bajo, tengo todo el Facebook cerrado, no importa, solo lo ven mis amigos, pero mejor por las dudas la bajo. La dejaste solo un día, pero en ese día, otra amiga tuya hizo una captura de pantalla de la foto. Y la mandó un WhatsApp de su grupo de amigos. Che, miren a Agustina como estaba para atrás. Y ahí es cuando empieza a correr la foto. Esa foto, en un día más la tenés viral. Claro. Eso es lo que yo también les machaco mucho a la gente y a las empresas cuando doy en las capacitaciones, sobre todo al nivel de gerencia para arriba, que tienen que tener cuidado. Porque por más que vos intentes que tu contenido sea privado, no lo es. Claro. Y vos cuidás mucho, Connie, eso de qué mostrás, qué no mostrás, hasta qué punto te expones. Si vos te fijás en Google y ponés mi nombre, vos vas a ver todas mis redes, primero Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn, etc. Y vas a ver, ponele, Connie se peleó con Lieberman, tuvo un intercambio con Silvina Escudero, tuvo no sé qué, no sé qué. Pero de 20 años que yo estoy al aire, más 7 años que yo estoy en redes sociales liderando redes sociales, no hay nada de mi vida privada. Es verdad. Has cuidado mucho todo eso. Y no es que la cuido mucho, soy consciente. Si bien comparto un montón de aspectos de mi vida con la gente y todos los que comparto son verdaderos, o sea, no fabrico una persona, una persona pública me refiero, hay cosas que uno tiene que preservar mucho. Elegí que mostrar y que no. Y yo creo que eso es un aprendizaje que algunos lo hemos tenido de forma orgánica, como es mi caso, y otra gente lo tiene que aprender de manera consciente. De cualquier manera, no se puede enseñarle a nadie que no quiere aprender y todos los que quieren aprender lo pueden hacer. Y esa es la mejor diferencia que yo puedo hacer hoy en día. Obviamente, obviamente. Está bien. Y por eso si uno expone, después se la tiene que bancar, ¿no? Si uno elige exponer ciertas cuestiones a tu vida privada. Pero hay gente que... La gente no sabe que no sabe. También es otro problema. Creen que saben, pero no saben. No, y sobre todo con las cosas nuevas también a la gente de nuestro lugar, y el tuyo, el nuestro, o de quien sea, los que estamos en los medios tradicionales, también hay que explicarle a la gente de qué se trata, ¿no? Ya que tenemos una pantalla y todavía nos sigue mirando un montón de gente por este medio, también hay que explicarle a la gente de qué se trata en las redes sociales. No sé si te enteraste de la noticia de hoy en la mañana, también horas de ayer, por la noche, de estos dos chicos que los capturó la policía, que tienen 21 años, 20 años, y eran y estaban escribiendo en Twitter... Sí, lo de la cara de Patricia Burry, si decís. Claro. El tema de estos chicos que estaban escribiendo, amenazas contra el presidente, contra los argentinos, subiendo fotos del subte. Obviamente estamos en un momento complicado del mundo y que escriban esto, bueno, se armó un lío tremendo. Sí, me enteré. Y la madre se olvidó de decir... Dos estúpidos, dijo. Dos estúpidos. Claro, ¿qué opinan de los chicos que capaz que... Claro, era un chiste, para ellos es un chiste, pero... El mal uso de las redes muchas veces también. Te vuelvo a repetir, estamos lidiando con mucha desinformación. Yo también estos últimos días escuché, a raíz de todo lo que pasó con Mauricio y con Marcelo Tinelli y con Mauricio Macri, escuché mucha gente muy desinformada diciendo muchas pavadas y la verdad que a mí me daba vergüenza, porque son conductores importantes de programas. Bueno, se generó una especie de grieta entre los conductores a partir de lo que pasó entre Marcelo y Mauricio Macri y este Snapchat y esta reunión informal... No, 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 pero no, más allá de lo que ellos opinan de la reunión, no, no hablo de eso, te hablo de un paso previo de qué eran los trolls, qué eran los bots. Yo decía, flaco, o sea, llama gente que sepa para explicar esto, porque estás hablando pavadas, estás repitiendo pavadas y estás diciendo cosas que no son. Se supone que la gente confía en lo que vos le decís, porque sos de un noticiero, de un programa muy visto y estás diciendo una boludez, ¿entendés? O sea, y los que sabemos de esto, estamos escuchando y nos está sangrando el oído. O sea, por favor. ¿Existen estas máquinas de gente que tuitea y te genera un trending topic? Existen los trolls. Ahora si querés te cuento eso. Pero creo yo que los medios de comunicación, los medios digitales, los noticieros, los programas de televisión, influyentes, deberían capacitar a la gente hoy por hoy en social media, porque ya que se van a manejar con contenidos de social media como se están manejando, deberían hacerlo. Es una capacitación que deberían dar a su gente para que no solo en este tema, este tema porque fue como transversal a la semana, lo digo, porque está fresco, pero para que por favor dejen de hablar pavadas y puedan transmitir conceptos que sirvan a la comunidad. O sea, lo digo de verdad, deberían darle una capacitación. Pasa también en todos los ámbitos, porque en los colegios, siempre lo hablamos con AUS, acá cuando se nos presenta el tema, en los colegios también los profes y los maestros, hay veces que no tienen idea. Los chicos saben mucho más que los maestros. Les pasan el trapo. Que los padres y que todos. Es algo que pasa con nuestros viejos, es como que avanzó todo demasiado rápido y la gente se queda, a veces se tienen mucho miedo a la tecnología. Pero los profesores no son educadores que están bajando línea en un programa de televisión. Sí, obvio. ¿Entendés? No, pero están bajando línea a los niños, están comunicando, están educando. También ahí tiene que haber, obviamente, una educación. Sí, pero no, obviamente. Pero los profesores, el que enseña matemática, no tiene que estar alerta de, digamos, los contenidos de social media, porque no es la materia que está dando. Está bien que sepa matemática. Y vos decís que el conductor, el periodista, tiene que estar atento al social media. Está usando Twitter todo el tiempo para todo. Entonces, me parece que estaría bueno que den capacitaciones para la gente de los noticieros, para la gente de los programas más vistos, de los diarios digitales, etcétera, etcétera, porque no está bueno que estén... Pero por ello lo digo, porque estaría bueno que sepan de lo que están hablando. ¿Y qué fue lo que escuchaste que te molestó y que te pareció como algo, una locura lo que están diciendo? No, claro, no me molestó nada. Pero dijiste, no saben nada. No quiero, porque si yo digo que escuché, de muchas cosas que escuché, pondría en evidencia un montón de compañeros que no tienen la culpa de no saber. Claro, o por ahí que repiten lo que escucharon, ¿no? Exacto, no tienen la culpa. Pero también está en cada uno informarse y si uno sale al aire tiene que estar al tanto de lo que está pasando. Es que no sé si tiene que ver con informarse, porque ¿a dónde se van a informar? Aprender, es Google. No, no sé si es tan fácil. O preguntarle a alguien que sepa. Me parece que los medios les deberían dar esa capacitación. Sí, hoy ya es por mi parte. Más allá de la curiosidad propia, que coincido que cada uno debe tener, me parece que es una capacitación que se debería dar en los lugares de trabajo ya hoy en día, que es algo que no se puede ignorar. O sea, estás trabajando todo el día con referencia de redes sociales y de multimedia y de multiplataformas y de digital, y de contenidos digitales tan exacerbados, deberías por lo menos tener una contención mínima de conocimiento. Totalmente. Bueno, estás laburando un montón. Vemos que manejás muy bien tus redes, la tenés clara, tenés muchos seguidores, más de un millón, más. Igual no importa el número, ¿eh? No es tan importante la cantidad de followers, sino el contenido que subís. No, sino la influencia que generás en tu comunidad. Hay gente que tiene muchísimos más seguidores que yo y no tiene la influencia que yo tengo. El engagement. El engagement. Y esa es la palabra acá, el engagement. Y hay gente que tiene menos seguidores que yo y en otras plataformas tiene más influencia. Claro. No en Twitter, pero en otras plataformas sí. ¿Y qué pasa con las críticas a través de Twitter? ¿Qué pasa, por ejemplo, con un episodio como el de Lieberman? ¿Qué te ocurrió? Que lo viviste, que después se trasladó a este es el show, que la pasaste mal, que lloraste y demás. No, pero yo no es como el de Lieberman, ¿eh? No, por José María. ¿Sabes que yo lo estaba viendo y me puse mal? Dije, pobre. No, pero ni siquiera fue por José. Yo porque soy recalentona y cuando no puedo explicar algo me enervo. Soy muy apasionada, es la verdad. Y José es mi amigo. Entonces es como que te peleás con un amigo, con una amiga y dices, no, ¿pero por qué me dices? El tema es que te vas a la cámara, ¿viste? Sí, pero a mí mucho no me importa la cámara. Te mostrás auténtica. O sea, se notó que no me importa mucho la cámara en general a lo largo de mi vida. Y enseguida vas a las redes y ves la repercusión que ha tenido, imagino. Yo igual creo que en el tema de Lieberman, puntualmente, me estás hablando, si me importa lo que me dice la gente, no. Creo que si tenés esta profesión y te importa lo que te dice la gente, estás un poco al horno, para lo bueno y para lo malo. Digamos, yo charlo todo el tiempo con la gente, comparto, les doy un montón y les dedico un montón de horas, de tiempo, de energía, genero un montón de recursos desde laborales hasta solidarios, hasta entretenimiento, educativos incluso. Pero creo que si realmente tomás todo lo bueno que te viene y todo lo malo que te viene, te volvés loco. Una avalancha de cosas. O sea, te volvés loco, de verdad. Te volvés mucho. O sea, tenés que dar, 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 dar y no esperar. O sea, y no recibir tanto. Una gurú. Corian Saldis, una gurú. Bueno, porque aparte tenés ese costado solidario también, lo hacés a través de tus redes, ¿no? Generás hashtag. Bueno, el éxito de UnidosArts es una locura. Es una locura. Es, tiene vida propia ya, por suerte, independientemente de que yo esté y no esté, digamos, se usa todo el tiempo. Y eso sí es un gran logro, que me pone muy orgullosa. Bueno, proyectos, ¿qué se viene además de seguir con este el show, con redes, con más charlas, más viajes? ¿Qué es lo próximo? Bueno, eh... Vivir. Estoy ahora con Nuclear Branding a full, con un nuevo proyecto que me asocié con una agencia digital para hacer algo que, para fin de año, y estoy trabajando muchísimo con equipo Bulat. Con Karina Bulat, la mujer de Tomás. Con los chicos. Con los chicos, sí. Y la verdad que es un equipo que me encanta porque entienden a la perfección. ¿Cómo me quiero mover yo y cómo siento moverme para comunicar todos estos conceptos y de alguna manera transmitir aquello que yo creo que hoy por hoy es importante? Está bueno todo lo que haces. Me gusta mucho a mí enseñar y ir a lugares y poder, no solo a las empresas, que obviamente que te pagan y está bueno y todo. O sea, dar las charlas como las del Social Media Day, que las di y esas charlas no son pagas ni nada. Por eso quiero rescatar eso. A mí me satisface mucho. Y encontré en equipo Bulat unos muy buenos partners. Está buenísimo. Un aplauso para Coyan Sali. Sí, porque me gusta porque es auténtica, la verdad. Gracias. Y ese es el éxito en tu vida, ¿no? Has logrado ser vos y que la gente te quiera así, como sos. Y pero lo importante es que, bueno, el que te quiere, te quiere y siempre va a haber gente que no te quiere y está bien también. O sea, no pasa nada con que no te quiera. Lo importante es que hablen, ¿viste? Como dice Mirce. No, ni siquiera. No, y ni siquiera. Lo importante es que te friten. Lo importante no es que hablen, ni que te quieran. Lo importante es que te contraten. Claro, por favor. Porque si hablan y no te contrata nadie, no está bueno tampoco. Y conoces que nunca nos falte el humor. No. Que nunca nos falte el humor. Pero el humor es un signo de inteligencia. Sí, hay que reírse y jugar. Sí, fíjate quién no se sabe reír y después vemos. Sí. Ah, los quichorritos. Hay alguien que sabe reírse muy bien. Sí. En realidad hace reír al resto. Es Nachito Bulián. Nacho Bulián que la rompe con Santiago del Moro todas las mañanas y las tardes. Ay, bueno, chicos. Muy bien. Qué lindo tenerte acá, Nacho Bulián. Tremendo, tremendo. En un rato nos volvemos locos acá en Tarde Extra. ¿Qué me estás cargando, estúpido? No, antes estábamos en Stalkers ahora en Tarde Extra. No, boludo. Sos un boludo. No, bueno, en instantes Nacho Bulián yo también te voy a ir.